Freddy Gómez es el presidente de la Anded, muy buena la noticia ya que los empleados públicos van a tener la oportunidad de adquirir fondos y poder salir de su deuda y de su compromiso. Muy buenos días, pues la verdad que queremos felicitar a la clase trabajadora en vista de que esta ley de alivio viene a precisamente hacer un apoyo en base a la realidad que tenemos todos los empleados públicos y de la empresa privada, en vista de que todo el mundo estaba esperando esta ley, entendemos y comprendemos las bondades de la ley, pero así también nosotros hicimos un acercamiento tanto con el ministro de Trabajo como con el presidente y con la comisión de dictamen, en el sentido de que se tomaran en cuenta nuestras observaciones a raíz de que se estaban dejando excluidos a los centros, los institutos de prevención. Habían ciertas recomendaciones que necesitábamos que consideraran con respecto a los intereses, a las trabas que siempre los bancos le ponen a los empleados, que se limitaran también lo que eran las sobregarantías que le ponen al trabajador, ¿verdad? Entonces, todo el mundo estaba esperando esta ley, ayer pues fue aprobada ya en su mayoría, agradecemos que se hayan considerado nuestras observaciones y le decimos pues a los trabajadores, tanto públicos como privados, que esta medida de ley de alivio no sea algo que más bien nos vaya a confundir, ¿verdad? Que precisamente la ley de alivio es como para que nosotros nos eduquemos en la parte administrativa y que sepamos sacar el provecho, porque el objetivo de la ley es ayudar y traer un beneficio a los empleados. ¿Cuál de un millón de empleados públicos van a ser beneficiados con esta nueva ley? Correcto, y en nuestras observaciones también logramos de que la gente en todos los términos contratrales sea tomada en cuenta, incluso el hecho de que los jubilados no sean empleados en este momento no les quita el derecho porque ayer fueron empleados y mientras vivan van a tener y deben tener el derecho al beneficio. Gracias. Gracias.